Pero todavía hay que hacer. Hay que hacer máquinas más eficientes. Hay que hacer bollas que aprovechen la fuerza de las olas. Hay que hacer lomos de burro que iluminen ciudades. Hay que hacer más turismo alternativo. Hay que hacer valijas que te avisen que te olvidaste de algo. Hay que... ¡Ey, espere! ¿Vamos de a uno? Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. DS se electrifica en la República Argentina. La marca de alta gama francesa comenzó este mes la comercialización del DS7 Crossback Itens, su primer coche híbrido enchufable. El DS7 Crossback es el SUV insignia de la marca, que ofrece tracción integral, 300 caballos de fuerza y puede recorrer hasta 58 kilómetros en modo 100% eléctrico. Cuenta con ópticas delanteras Full LED Vision con efecto 3D, 5 modos de manejo con DS Active Suspension, interfaz intuitiva para su pantalla de 12 pulgadas, volante revestido en cuero y terminaciones de calidad. Cuenta con un motor naftero 1.6 de 200 caballos que se combina con dos impulsores eléctricos que trabajan asociados a una transmisión automática de 8 velocidades. Cuando los tres motores funcionan conjuntamente, generan una potencia de 300 caballos de fuerza y entrega un torque de 450 Nm, disponiendo de un pack de baterías compacto de diones de litio ubicado debajo de los asientos de las plazas traseras y no quitan espacio al habitáculo. Dispone de cuatro modos de gestión de energía. Zero Emissions, se mueve únicamente con motores eléctricos. Sport Mode, donde utiliza todos los motores y proporciona sus máximas prestaciones. Hybrid Mode, donde gestiona los motores de manera automática para consumir lo menos posible. Y el 4WD, el motor trasero eléctrico, manda fuerza de forma permanente a las ruedas traseras para que el coche avance con tracción integral. El tiempo requerido para una recarga completa en una toma doméstica es de ocho horas y la carga rápida con el Wallbox que se instala donde el cliente lo desee es de dos horas. Su precio es de 95.000 dólares, que incluye el Wallbox para instalarlo tanto en el hogar como en la oficina o en las empresas de los clientes, y un maletín modo 3 para recargar de manera portátil en cualquier toma doméstica.